Una de las empresas más populares de todo el mundo es Tesla, con su cotización de alrededor de 700 mil millones de dólares. También es una de las empresas más grandes de todo el mundo. Y una de las personas más populares y controversiales en el mundo es su director o su CEO Elon Musk. Y lo que él nos dice, en un aspecto optimista de sus expectativas para esta empresa, es que Tesla podría llegar a valer en el futuro lo mismo que Apple y Saudi Aramco juntas, las dos empresas más grandes de todo el mundo. O lo que también es otra opción, dos veces Saudi Aramco. Esto nos habla de que Tesla podría llegar a valer los 4 trillones de dólares en inglés, o los 4 billones de dólares en español, a comparación de los 700 mil millones de dólares que cotizan en estos momentos. Esto nos está hablando de que las acciones de Tesla, en el aspecto positivo, se podrían multiplicar por 5.7 veces. Y lo que nos dice Elon Musk es, ni siquiera estamos considerando el robot Optimus, o ni siquiera estoy considerando el mercado del robot Optimus dentro de esta expectativa. Entonces también todavía queda este potencial de mercado que podría agregar a este mercado enorme al cual Elon Musk planea llegar. No nos habla de los múltiplos, no nos dice qué tanto podrían ingresar para llegar a valer esto, para que las acciones de Tesla en el futuro, en el largo plazo, se puedan multiplicar por 5.7 veces, y que se vuelvan la empresa más grande de todo el mundo. No sabemos qué múltiplos usa, qué ingresos tendrá. Lo que sí sabemos es que Elon Musk está bastante optimista por sobre su empresa. Ahora, que él haya dicho esto no limita la caída de las acciones. Las acciones cayeron en 5% el día de hoy, después de su reporte, después de que fallaron expectativas en ingresos generales. 210 dólares por acción es lo que está cotizando actualmente, y dado sus expectativas, las acciones podrían llegar a cotizar en el futuro a alrededor de 1.000 dólares por acción, a más de 1.000 dólares por acción, de hecho. Y para esto hay que continuar con los resultados de Tesla. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es mi opinión acerca de la empresa? Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más, en el que hablaremos acerca de este reporte trimestral de Tesla y qué es lo que está pasando. Pues bueno, Tesla tuvo ingresos de 21.45 mil millones de dólares, a comparación de los esperados 22.09 mil millones de dólares, fallando expectativas en ingresos. Y tuvo utilidades por acción de 1.05 dólares por acción, a comparación de los 1.01 dólares por acción que se esperaban. Venció en utilidades, más falló en ingresos generales o en ventas. Y en parte esto es entendible, ya que vimos que produjeron 22.000 vehículos más de los que entregaron, pero supuestamente estos vehículos ya están vendidos. De hecho, Tesla nos dice en esta llamada que ven o toda la producción que tienen de aquí a futuro, al futuro visible, ya está vendida. No hay falta de demanda. Ellos ya saben que actualmente la producción que vayan generando en estos próximos años va a tener comprador. No están buscando o no están buscando compradores. Los compradores están llegando a Tesla más rápido de lo que ellos pueden producir vehículos. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, bueno, los vehículos que produjeron fueron 365.932 vehículos y los vehículos que entregaron fueron 343.830 vehículos. Ahí está la diferencia de 22.000 vehículos. Estos vehículos producidos llegan a impactar por sobre los costos de Tesla, pero no por sobre los ingresos, porque hasta que no sean entregados no pueden considerar ese ingreso. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es que sí, Tesla tuvo que registrar más costos de lo que anteriormente hacía, porque ahora están entregando los vehículos más lento de lo que anteriormente, debido a que están exportando muchos vehículos desde China y esos vehículos, o no había suficientes barcos para exportar esos vehículos. Y el mercado chino actualmente, lo que nos dice Elon Musk, que lo mencionaré un poco más adelante, es la recesión que está viendo China en estos momentos. Y de hecho, esa fábrica solamente tuvo un mes de producción con su actualización. Por lo cual, podemos esperar que la producción en China, así como rompió récord de producción este último trimestre, siga rompiendo récord de producción los próximos trimestres. Algo bastante positivo para la compañía. Y cabe mencionar que los ingresos crecieron en 56% a comparación del año anterior. 56% de crecimiento para una empresa sumamente grande, de alrededor de 700 mil millones de dólares de cotización. El problema es que recordemos dónde está su cotización. Cotiza aproximadamente 10 veces sus ventas. Entonces, una cotización relativamente, podríamos decir, bastante elevada, en la cual se están considerando muchísimas cosas. Cotiza 53 veces su free cash flow o 53 veces su generación de flujo de efectivo si anualizamos los 3 mil millones de dólares que generaron de flujo de efectivo en esta ocasión. Entonces, en ninguna de las dos métricas está barata. En ninguna métrica podríamos decir que está barata, aunque podemos ver que es una empresa que tiene un futuro bastante prometedor. Eso sí lo podemos decir en este reporte. Ahora, anteriormente Tesla nos decía que iban a sobrepasar los 50% de crecimiento anual los próximos años en el largo plazo fácilmente. El promedio de crecimiento anual estaría fácilmente por encima del 50%. Ahora, cambian un poquito la manera en la que lo dicen y nos dicen que el crecimiento estará promediando el 50% en los próximos años. Entonces, la diferencia es mínima. En uno de los lados nos está diciendo que en promedio vas a estar cómodamente por encima de ese 50% de crecimiento. En la otra frase nos está diciendo, en la frase actualizada nos está diciendo que vas a promediar ese 50% de crecimiento. Entonces, sí, si hablamos a largo plazo, la generación de valor compuesto, de ventas de vehículos y de producción compuesta, porque lo que nos está diciendo es que vas a subir en más de 50% o en alrededor de 50% las ventas de vehículos anuales, pues entendemos que sí hay una diferencia abismal, aunque ligera porque son expectativas sumamente grandes, un crecimiento que pocas empresas van a lograr, mucho menos una empresa automotriz de este tamaño. Entonces, que tengan ese objetivo y que reiteren su objetivo de que el crecimiento se promedie en el 50%, sigue siendo sumamente positivo, aunque no tan optimista como era anteriormente, que iban a estar fácilmente por sobre el crecimiento del 50% en los próximos años. Y podemos pasar a mencionar el margen bruto. Que el margen bruto volvió a fallar expectativas, estuvo en el 27.9%, una vez más, repiten lo mismo que el trimestre pasado, cuando se esperaba que el margen bruto subiese al 28.4% para que en el largo plazo o en el mediano plazo estuviese por encima del 30%. Lo que nos dice Tesla es que todavía están viendo los costos aumentar o vieron costos aumentar este último trimestre. Lo que ellos esperan es que la mayoría de los costos desciendan en el 2023 y si no lo hacen ellos van a estar sumamente sorprendidos. De hecho, Elon Musk pide, o vamos a mencionar la frase que Elon Musk menciona. Dice, Norteamérica está sumamente saludable en estos momentos, aunque la Fed está subiendo las tasas más de lo que debería. Entonces, un mensaje directo para la Fed. Lo que cree Elon Musk es que Estados Unidos está en riesgo de entrar en un escenario deflacionario. Es lo opuesto al problema de inflación que estamos viendo actualmente. Entonces, las expectativas de Elon Musk son completamente distintas a las que está viendo la Fed. Pero dice Elon Musk que muy probablemente la Fed se dé cuenta de que subió las tasas más de lo que debería y retorne a bajar las tasas una vez más para que el mercado esté en donde debería de estar. Bastante interesante que diga eso. Bastante interesante que un mensaje directo hacia la Fed y haciendo como si ellos en realidad no supieran lo que están haciendo, diciendo, después se darán cuenta y cambiarán el rumbo de lo que actualmente están haciendo. Bastante interesante. Por otra parte, nos menciona la recesión de China. Dice que China actualmente está en una especie de recesión debido al mercado inmobiliario y por otra parte Europa está en una clara recesión debido al problema energético que estamos viendo en estos momentos. Entonces, recesión en China, recesión en Europa y lo que actualmente él ve en Estados Unidos es una salud financiera y bastante estabilidad por ahora y más para sus productos que continúan teniendo una demanda sumamente fuerte que en su mayoría se venden a personas que tienen ingresos elevados. Y para poder continuar, pues bueno, nos dice que las entregas del SemiTruck empezarán este diciembre. En diciembre comenzarán las entregas de su camión, del camión que habían anunciado hace años para Pepsi. Las primeras entregas serán en la empresa de Pepsi. Algo bastante interesante, algo bastante positivo. Al fin llegan. Ahora también va a comenzar la producción del Cybertruck este siguiente año, a finales de este año, muy probablemente a mediados del siguiente año, después de que la producción del modelo Y esté estable en Texas. Entonces, sí, la producción del Cybertruck, que se iba a empezar a producir el año pasado y después se iba a empezar a producir este año, pues ya se va a empezar a producir entre finales y comienzos del siguiente año. Y sí, es un vehículo que es tan esperado, que había estado siendo tan esperado por el mercado. Y el modelo Y está en su ramp-up también en Texas. Están llegando a la producción máxima que pueden tener. Es, recordemos, el vehículo del que más expectativas tienen. Creen que se va a vender mucho más que el modelo 3. Y sí, yo también lo creo. Una camioneta compacta, como lo es la modelo Y, puede llegar a cualquier consumidor. Y el modelo 3, pues sí, tiene un poco más de limitaciones para las personas que quieren tener una camioneta o las personas que quieren estar en algo intermedio. Y ahora, para continuar, el segmento de energía también ha estado mejorando. Ingresó 1.12 mil millones de dólares. Que otra vez, es relativamente pequeño. Es un segmento que ha ido creciendo, ha tenido sus variaciones, pero es un segmento que sigue estando y que sigue generando. El problema son sus márgenes. Son márgenes sumamente pequeños, por debajo del 10%. Los márgenes del sector de energía. Entonces, es algo a lo que no le están dando la máxima prioridad. Y también nos mencionan que tienen más demanda por los servicios de almacén de energía de la que pueden producir. Entonces, todos esos servicios, todos los muros de baterías para almacenar energía, pues tienen más demanda de la que ellos pueden producir. Y le están dando prioridad a los productos que tienen mejores márgenes. Algo totalmente entendible para cualquier empresa. Y el free cash flow que generaron fue de 3.3 mil millones de dólares. Bastante interesante. Otra de las cosas muy interesantes es que repagaron deuda. Prácticamente o virtualmente. Actualmente, Tesla no tiene nada de deuda. O no tiene casi nada de deuda si comparamos el efectivo que tienen. De hecho, tiene una gran cantidad de efectivo. Esta cantidad de efectivo es para poder sobrepasar cualquier escenario o cualquier fuerte recesión que pueda suceder en 2023. Ahora, no llaman a una recesión. No dicen que vaya a llegar una recesión. Pero en el caso de que llegue la recesión, ellos tienen aproximadamente, ellos tienen entre 5 y 10 mil millones de dólares a los cuales pueden accesar para poder sobreponerse ante cualquier situación. Si tengan pérdidas, haya cualquier cosa que suceda, ellos están bien capitalizados, sin deuda que les pueda preocupar. Entonces, es una empresa sumamente sólida, sumamente estable para prácticamente cualquier escenario económico. Lo cual, de no llegar a esta fea recesión y tener que usar ellos ese dinero, van a utilizarlo probablemente lo que mencionan para recompras del siguiente año, a finales del siguiente año. Entonces, podríamos pensar en recompras de entre 5 mil millones de dólares y 10 mil millones de dólares. Lo cual, dicen que es algo importante porque es prácticamente el free cash flow que generan en un año. Pero no es algo tan significativo cuando vemos que la capitalización de Tesla es de 700 mil millones de dólares actualmente. Y si van a hacer esas recompras hasta dentro de un año, no sabemos dónde vaya a estar la capitalización de mercado de esa empresa. Ahora, si llega esta recesión sumamente fuerte y las acciones de Tesla caen, ellos van a tener que usar ese efectivo no para recompras, no para aprovechar el precio, sino para el negocio que ellos tienen. Entonces, en el caso en el que no llega esta recesión y ellos les sobre este efectivo, probablemente las acciones de Tesla sigan a estos precios que son algo elevados. Pero si Elon Musk tiene expectativas de que las acciones se puedan multiplicar por 5, pues sí, actualmente es un precio bastante interesante para adquirir acciones de Tesla. Ahora, Elon Musk también se les preguntó acerca de la adquisición de Twitter. Y él menciona que él está bastante emocionado y que el potencial que tiene Twitter es enorme. El potencial que tiene Twitter es una magnitud por encima de la que estamos actualmente. Entonces, él habla de manera positiva de esto. Él simplemente cree que se pueden hacer grandes cosas con Twitter. Algo que me parece sumamente positivo y es algo que le preocupa a las personas o a los inversionistas de Tesla porque no sabemos si va a vender más acciones de Tesla que él anteriormente había dicho que ya no iba a vender. Luego vendió más y otra vez ha dicho que ya no va a vender acciones. No sabemos dónde va a acabar eso, dónde va a quedar eso, si va a vender un poco más o si ya no lo va a hacer. Lo que sí sabemos es que actualmente los préstamos le están costando 365 millones de dólares más de lo que anteriormente le costaban por la subida de tasas. Y él le está diciendo a la Fed que ya subieron las tasas de más. Entonces, Tesla está en una situación actualmente muy positiva, con muchas cosas positivas llegando a futuro. Con China estando en un punto complicado por el tema de la recesión, pero la producción que ellos tienen en China está en el mejor punto que había estado desde que abrieron la fábrica. Entonces, aún y con todas las situaciones que han tenido, con los cierres que han estado teniendo en Shanghai, estuvieron produciendo rápidamente el último mes y pues esperemos que esa tendencia continúe. En Texas ya van a empezar a producir el Cybertruck después de que esté estable la producción de la modelo Y. Entonces, enorme estabilidad para esta empresa, enorme crecimiento que se espera para los próximos años, excelente potencial que nos presenta Elon Musk. La pregunta, yo no quiero invertir en Tesla. La pregunta es, yo no voy a adquirir acciones de Tesla, menos cuando la posibilidad para el largo plazo es que las acciones se multipliquen en 5.7 veces en un aspecto sumamente optimista. Actualmente cotizan a 10 veces ventas. Para que esa evaluación se alcance, pues todavía faltan muchos desarrollos de Tesla. Si se podría alcanzar el siguiente año esa evaluación y de continuar los niveles de crecimiento actuales, Tesla puede ser esa oportunidad de los próximos 5 a 10 años. Porque tener una empresa que en los próximos 10 años se multiplique por 5.7 veces no es algo, no es nada malo. Lo que a mí me preocupa o lo que a mí me aleja un poco es simplemente esa pregunta que tengo del riesgo-beneficio posible. El riesgo que tengo de que las acciones de Tesla no se multipliquen por esas 5.7 veces es algo elevado a comparación de la posibilidad de que se aprecien por eso. Porque ya cotiza algo elevado. Si las acciones estuvieran en descuento o en su valor intrínseco, yo quisiera y me encantaría ser parte de esta historia de una empresa que está creciendo entregas de vehículos en 50% año con año. Y que tienen más demanda de la que tienen producción y que así ha sido toda la historia de Tesla. Entonces lo que yo estoy haciendo es simplemente observar esta historia. Es una empresa de la cual podemos aprender bastante. Ver cómo ellos se capitalizan en momentos difíciles, repagan deuda antes, ellos estuvieron preparados para la situación de los chips antes de que se empeorara la situación. En lo que otras empresas como Ford y General Motors estaban sufriendo sin poder terminar de producir vehículos porque no tenían chips, ellos se adelantaron y compraron. Es una empresa que se adelanta, una empresa que está constantemente mejorando. Una de las empresas que más rápido ha abierto fábricas alrededor de todo el mundo de cualquier industria. Entonces no porque estén en la industria automotriz quiere decir que van a tener márgenes bajos como las otras. No, tienen márgenes brutos sumamente elevados de más del doble de la mayoría de los competidores. Entonces Tesla es una gran empresa la cual admiro mucho, pero no es una empresa que tengo en el portafolio dada la cotización que tiene. Y sí, que se puedan multiplicar por 5.7 veces en la expectativa optimista de Elon Musk los próximos años, podrían ser los próximos 10 años, es algo sumamente bueno, algo sumamente optimista que a mí me parece excelente para cualquiera que tenga las acciones de Tesla. Pero no es algo que a mí me hace querer tener las acciones. Ahora, si Tesla cae en un gran descuento, las acciones se parten a la mitad, pues sería otra historia y podría considerar de nuevo. Pero a estos precios no me interesa mucho, aunque entiendo completamente a cualquier persona que tenga las acciones de Tesla por el magnífico trabajo que están teniendo en estos momentos. Aun y cuando fallan expectativas de ingresos, es una empresa que con 3.3 mil millones de dólares en free cash flow, prácticamente sin deuda, pues el riesgo en cualquier situación económica es mínimo para la estabilidad financiera de la empresa. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chau.